Música Vengo ante ti Señor pidiendo perdón Sé que no he sido perfecto, por eso vengo a ti Sana Señor las heridas que hay en mi corazón Jesús, sé que no he sido perfecto Y por eso vengo a ti Jesús, Jesús Quiero más de ti, quiero más de ti Necesito Dios de su perdón Jesús, dame más de ti Jesús, dame más de ti Música Quiero más de ti Quiero más de ti Necesito estar en tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Necesito estar en tu presencia Jesús, Jesús Jesús, dame más de ti Jesús, Jesús Jesús, dame más de ti Jesús, Jesús Dame más de ti Jesús, Jesús, Jesús Jesús, dame más de ti